Bienvenidos a otro video de El Invencionista Inteligente, el canal donde hablamos sobre diferentes temas de criptomonedas, NFT, web, 3S metaverso y todo lo que tiene que ver con el mundo de finanzas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Solana, vamos a hablar sobre la subida increíble que ha tenido en el último año. ¿Dónde se encuentra en este momento? Vamos a hacer un análisis técnico para entender qué precios importantes pueden venir para Solana pronto, donde tal vez no puede dar una oportunidad para una compra o si tenemos una subida en los próximos par de semanas, tal vez podemos esperar el momento correcto para sacarle un provecho a una venta. Si te gustaría ver más contenido de Solana, análisis técnico de otras criptomonedas o videos de general que tiene que ver con el mundo de inversiones, no se te olvide de dejar un like, suscríbete al canal, dale click a la campana para dejarte saber cuándo la hacemos la próxima. Bueno, repasando aquí en CoinMarketCap, podemos ver que Solana en ese momento se encuentra en la posición número 5 en términos de capitalización del mercado, solo detrás de BNB, un buen lugar para Solana porque en los años atrás por algún tiempo salió de la top 10 cuando cayó a los 8 dólares y cuando tenían la noticia de los apagones, Solana estaba a un precio muy barato, yo estaba haciendo muchos videos en esos momentos sobre Solana, pero se ha logrado recuperar, especialmente desde la caída de FTX, donde Solana también estaba un poco involucrada entre toda esa noticia. Ahora podemos ver que Solana se encuentra en la posición número 5, muy interesante en ese momento para esta moneda, puede ver la subida que ha tenido desde septiembre del año pasado, o sea que hace menos de un año y podemos ver que el precio más alto que ha llegado son los 250 dólares, así que todavía hay espacio para crecer, si estamos hablando de los precios máximos. Y algo de la cual yo voy a hablar al final de este video también en general de todos los outcoins o todas las criptas aparte de Bitcoin, es que ninguno de ellos en verdad ha llegado al precio máximo, por lo menos ninguna de las criptas que están como en las top 10, ¿verdad? Puedes ver que Solana, el más alto como dijimos son los 260 dólares, se encuentra a 145, puedes ver que Ethereum tampoco ha logrado llegar a sus precios máximos, así que si estamos hablando de un mercado alcista por completo, aún le hace falta. Bitcoin es la única que se ha sobrepasado y sabemos que mucho de eso fue por las noticias del ETF y obviamente del Bitcoin halving, que ya hay menos Bitcoin disponible en circulación, porque ya se le está haciendo más difícil a los mineros poder sacar Bitcoin. Volviendo aquí a Solana un momentico, yo he estado en algunos proyectos de Solana, a varios de estos proyectos le ha ido bien con el tiempo por general, pero honestamente la razón que Solana ha subido mucho en el último año es por la misma razón que subió hace dos años, es porque esta es la criptomoneda de los millonarios de los millonarios, ¿verdad? Ya hemos comprobado que muchas de las personas que tienen mayoría de Solana son esas empresas que están en Wall Street o son de esas empresas independientes que compran criptomonedas como un fondo, así que por eso nosotros vemos mucha volatilidad de Solana. Entrando aquí un poquito más al gráfico, yo quiero hablar sobre estos niveles que yo tengo aquí posicionados, ¿verdad? En ese momento nos encontramos a 145, 150 dólares en ese rango, no está importante, pero si bajamos un poquito aquí a este precio aquí de 120 dólares, podemos ver que aquí hay un gran soporte, un gran nivel de liquidación, lo que usted lo quiera llamar, pero cada vez que llega a este precio rebota. Y usted tiene que ver esto con opinión de ambos lados, porque no se significa que automáticamente Solana volverá a rebotar acá. Si es un soporte, si lo tenemos que tratar como un piso y al igual que un piso, si usted le sigue pegando a ese piso fuerte, con el tiempo ese piso va a quebrar, ¿verdad? Y ya las cosas se van a sobrepasar para el otro lado, ahí es donde vamos a ver un cambio de estructura y eso es potencialmente lo que puede pasar con Solana en esta situación. Tal vez podemos ver que Solana quiebre esto, rebote a otra vez a los 120 y lo utilice no como un soporte, pero como algún tipo de resistencia. Nosotros vemos que eso ocurre en los mercados todo el tiempo, donde algo quiebra algún nivel y vuelve para rechazarlo y ya se continúa hacia arriba. Así que esa sería la situación y esa sería la caída que esencialmente nos llevaría a un mercado bajista en el mundo de criptomonedas. Algo que yo no creo que está listo para pasar aún, porque yo todavía le veo buen espacio para que Bitcoin suba, por lo menos en los próximos 6 a 12 meses, yo creo que Bitcoin va a estar a un precio muy alto. Así que si fuéramos a entrar a un mercado bajista, sabemos que eso puede durar para ahí unos 2 años, año y medio, 3 años, y yo no creo que es el tiempo para eso todavía. Si Bitcoin en verdad fuera a explotar y llegar a los 100 mil dólares, pues potencialmente podemos ver que Ethereum se duplique de precio. Y ahí sí lo empujaría a un precio histórico alto, a 5.600, 6 mil dólares. ¿Qué significaría eso para Solana? Eso significaría que Solana sobrepasaría su precio de 244 dólares, tal vez a 400, 500 dólares. En contraste en una situación como BNB. BNB es la única manera que yo creo que ha tenido el éxito que potencialmente Solana puede tener en términos del precio, ¿verdad? Vea que BNB en octubre estaba a 200 dólares. Y yo le dije a muchas personas que debería comprar 200 dólares si usted va y ve mis videos de BNB. Un precio muy barato para este proyecto, para uno de los exchanges o el exchange más grande de esta parte del mundo. Y puedes ver que en menos de un año, BNB ya se encuentra a 500 dólares, pero volvió a subir a un pico de 724 dólares. Sobrepasó el último pico. Así que esta puede ser la subida que puede ocurrir para Solana. De 150, tal vez a 500, 600 dólares. Y sostenerse por ahí a los 400 dólares, que ya sería un nuevo nivel de soporte para Solana. Así que, vea, yo honestamente con el tiempo no era gran fan de comprar a Solana, especialmente a estos precios. Yo era uno de los críticos más grandes de Solana antes de la caída que ocurrió hace dos años. Yo no era fan de los apagones, yo no era fan de la etiqueta niña, no era fan de que ellos estaban en la hoja de balance de FTX. De una manera no favorable. Entonces, yo había apreciado esta caída, ¿verdad? Y yo aproveché de comprar Solana. Ahora, con el tiempo, uno obviamente tiene que ver la situación por lo que es. Yo no creo que Solana vuelva a estos precios. Esa noticia mal ocurriera. Tiene que ser un escándalo grande para que vuelva a llegar a esos precios, ¿verdad? Por lo tanto, que a mí me gusta comprar bajo, es muy posible que el precio bajo nuevo para Solana sea a los 120 dólares o que por lo menos sea alguno de esos niveles que ya hemos visto que también he rechazado varias veces. Yo solo me puedo basar en lo que yo veo en el pasado y de lo que yo puedo entender con mis análisis. O por aquí abajo, a los 80 dólares, ¿verdad? Y lo que uno puede hacer es meter dos diferentes compras. Tener Solana. Yo tengo Solana que yo vendí un poquito más arriba y yo quiero volver a comprar. La idea era vender a un precio y comprar más tokens con el mismo dinero que yo vendí. Es subir mi posición en Solana. Así que yo tal vez voy a dividir mi dinero donde voy a comprar tal vez 60% o 40, 60% voy a decidir a 120 dólares o si llega a esta zona y empieza a hacer un rechazo. Y voy a ahorrar el dinero para comprar a 80 dólares si tenemos otra caída, ¿verdad? Más o menos como para tener un apalancamiento ahí y tener algo que me pueda proteger por la caída. Déjenme saber qué es lo que ustedes opinan sobre Solana. ¿Crees que en los próximos 6 a 12 meses Solana se va a encontrar por encima de los 200 dólares? ¿Crees que en el próximo Bull Run Solana puede sobrepasar los 260 dólares que era el techo que respetó la última vez que vimos esta gran subida? Déjenme saber si usted está en el proyecto en general. Si estás en algún juego o si tiene alguno en este del ecosistema de Solana. Me gustaría conocerlos para ver si yo hago videos de ello y también me meto en esos proyectos. Bueno, mi gente, le quiero dar la gracia por quedarte hasta el final. Si te gustó este video y te gustaría ver mucho más contenido de mí, si usted quiere aprender como yo opero en estos mercados al diario, entender mi psicología a través de los mercados y cómo yo encuentro excelentes entradas en este mercado de criptomonedas y también en mercados como de Forex y mercados más volátiles, le recomiendo que bajes a la descripción y le pegue un vistazo a los cursos que yo tengo listado ahí. Tengo cursos de criptomonedas y también cursos de Forex en español para principiantes y también para traders que ya son más avanzados. Todos estos cursos están publicados en Udemy, así que es una manera segura y barata para usted poder aprender qué es lo que yo hago todos los días. Bueno, mi gente, muchas gracias. No se te olvide de dejar un like, suscríbete al canal, dale click a la campana para darte saber cuándo lo hacemos la próxima. Nosotros somos los inversionistas inteligentes y nos vemos después. ¡Gracias! ¡Gracias!